... Fuera de las menciones que recibe Michelle Bachelet de las encuestas, hay un grupo de candidatos presidenciales que pelea día a día las preferencias de la ciudadanía. Uno de ellos es Marco Enríquez Ominami, quien ha llamado a los chilenos a votar por la renovación de la política. Estamos en el estudio con el abanderado del PRO para conversar de estos y otros temas. ¿Qué tal, Marco? Bien, gracias por la invitación. Marco, ¿qué tan es posible con lo que queda de campaña, con lo que queda para las elecciones de ganar la Michelle Bachelet? Yo creo que estamos más cerca de la segunda vuelta que el 2009. El 2009, a pesar de que ninguna encuesta pronosticaba que íbamos a tener este resultado, obtuvimos algo inédito. Y yo creo, humildemente, que abrí las puertas. El 2009 derribé una puerta. Era como que la política era solamente para gente muy preparada, supuestamente muy responsable, y de repente dije, tengo 35 años, amo a mi país y lo quiero cambiar. Y saqué el 20%. Y hoy día somos nueve. Hoy día había el TEDUM, la cantidad de candidatos, y lo digo con humildad, pero sentí un orgullo. Porque era parte de mi promesa. Y por qué digo que estamos más cerca, porque Belín Matei está muy mal. Y esto es nuevo. No logra, a mi juicio, confederar, concentrar el apoyo de un sector que tradicionalmente es el 30%. Y está en encuestas nuestras, en 18%. Y en segunda vuelta, incluso, va tercera o cuarta. Porque es menos competitiva que Bachelet, por supuesto, que nosotros, que París, y por tanto ella, a mi juicio, es nuevo. Que esta derecha, que tú en el poder ahora, que ganó la confianza de los chilenos hoy día, aparece tercera y cuarta. Y eso es un escenario nuevo, y yo, efectivamente, comparto su presentación. Un grupo de candidatos estamos peleando por el segundo lugar. ¿Y qué tan bueno es para ti esa figura? Porque como tú nos comentabas, hace algunos años, cuando tú empezaste tu primera candidatura, te fue difícil, primero, que te creyeran, primero, llegar, me imagino, a distintos sectores, generar una campaña. Pero, claro, ahora dices que eso ha generado sus frutos, pero también te ha generado competencia, ¿no? Efectivamente, son escenarios complejos, distintos. Ahora, también hay competencia, hay más competencia, pero también yo estoy más preparado, más acompañado. Pero, mira, al final del día, esto no se va a jugar, en mí, en lo personal, en un voto más, un voto menos. Para mí, Chile es un país que está en una situación formidable, fantástica. Y votar por nosotros, no votar por mi apellido, en la papel que va a estar mi nombre. Usted está votando por la Asamblea Constituyente, porque yo le devuelva poder a ustedes de la moneda. Porque los proyectos energéticos se hagan en base a un modelo de desarrollo sustentable. Porque Pascualama, los glaciares, no se los regalemos más a los canadienses. Para que tengamos prosperidad, atendiendo las necesidades fundamentales de los chilenos, no están satisfechas. No olvidamos, pero hace exactamente siete días, habían jóvenes encapuchados tirando piedras. Hace exactamente un año, habían cientos de miles de estudiantes marchando. Este es un país, como todas las sociedades, que con el calor se relaja y se vuelve a enojar. Bueno, yo propongo lo siguiente. Que en vez de que un niño repita para protestar, que una señora tenga que hacer siete horas de espera o tres años para que lo peguen en la cadera, en vez de gastar el 40% de su sueldo en remedio, tengo un Estado garante y una economía que crece, sentido común. Eso existe, créame, en países que yo conozco bien porque ahí fui educado. Conozco esos países donde los derechos están garantizados. Votar por mí es votar por un cambio real, contra los políticos tradicionales, contra muchas cosas, pero también por algo. ¿Por qué razón tú podrías liderar ese tipo de cambios que parecen, como señalaba recién, de sentido común? ¿Y por qué el resto de los candidatos no? Bueno, porque la derecha, los candidatos de derecha, que son varios en esta elección, están en contra de esto. Yo estoy contra el lucro en la educación. Yo estoy contra la idea de que sea normal que tú negocies con la educación de los niños. Yo no estoy a favor de eso. Y Matei y Pareisi sí están en la derecha nitidamente. Uno compra colegio y la otra votó la ley que permitió que él comprara colegio y vendiera colegio. Yo no estoy de acuerdo. Mi visión está a las antípodas de ellos dos en esta materia. Sin embargo, comparto el hambre de renovación que tiene Roxana Miranda, incluso Alfredo Sfer, Jocelyn Holt. Pareisi también tienen ganas de renovar. Y no están conmigo esta vez. Las pasadas están en contra mía. Están con Piñera. No están con nosotros. No todos. Termino. También quiero decir que yo con Michelle Bachelet no voy a pelear. Pero tengo una pregunta para ella. Ella va de candidata presidencial por segunda vez. No le duele. 24 años después que tengamos las universidades más caras del mundo y ninguna de las mejores del mundo. No duele el corazón. Si usted fue ministra, en el caso de Beli Matei del trabajo, ¿no le duele a Beli Matei ser un país que tiene materia laboral? ¿Unas tasas de sindicalización más bajas del continente? ¿No le duele haber sido ministra, haber hecho tan poco materia laboral? ¿No le duele a quien fue ministra de salud, de defensa, presidente de Chile, o senador y diputado como Beli Matei, habiendo tenido 24 años de oportunidad para cambiar Chile? Que seamos el país más clasista que yo conozca. Yo creo que ellas son súper respetables en sus opciones. Y no voy a pelear con ellas. Y menos con Bachelet con la cual comparto un domicilio biográfico. Hijos de víctimas, exiliados, con generaciones distintas por supuesto. Pero finalmente un dolor parecido. Los dos no tenemos ánimo de venganza. Yo voy a ir a la parada militar mañana. Para mí no es fácil. Para mí no es fácil. En esa parada militar está también el símbolo de la fuerza que permitió matar a mi padre y a tantos compañeros de ruta. Pero no vengo a cobrar cheque, a hacer revancha. Vengo a proponer un país de futuro. Mi combate es uno solo. Mi revolución es una sola. Chile sea normal. Los sueldos son bajos, los bancos prestan caros y los derechos son pocos. Eso lo vamos a cambiar, no en cuatro años, pero vamos a partir cambiando el país como nunca se ha hecho en los últimos 24 años. Quiero fuerte la competencia de Franco París y día a la luz de las encuestas en las que ustedes aparecen ambos con... Pero en la última, por lo menos, en la encuesta Ipsos, ambos con 11 puntos. ¿Ese escenario lo preveías tú hace unos meses? O sea, yo hace varios meses que me doy cuenta que si no fuera porque la derecha va dividida, nuestras opciones serían igual a cero para pasar a la segunda vuelta. Yo ya fui candidato. Yo abrí la puerta en el 2009. Usted me considera que fui el original. Los demás son copias. Yo ya hice este camino. Y no gané. Lo que aspiro hoy día es ofrecerte a un gobierno. Lo mío no es ser candidato a toda la vida y sacar un buen porcentaje y hacerle así a la Manuela, mi hija. Mira, a tu papá le va bien. Yo no ando en eso. No ando tratando de coquetear. No es un coqueteo privado esto. Es la República de Chile que yo creo que se puede gobernar de otra manera. No vengo a sumar votos. No vengo solamente a ganar una elección. Vengo a cambiar Chile. Vengo al mundo de la televisión y del cine. Tengo una profesión distinta a los demás políticos. Yo sí tengo un oficio. Sí ejercí mi oficio. A diferencia del resto de los candidatos en general, no todos, yo no vivo en la política. Si yo hubiese querido negociar, sería diputado hoy día. ¿Usted cree que no me ofrecieron ser senador, candidato a alcalde? No me han ofrecido cargo, me han ofrecido todos los cargos. No quiero. Porque mi pasión, comprendido o no, es cambiar Chile desde la moneda. ¿Usted ha ofrecido ser senador durante esta...? No hay una sola... Mire, desde que tengo 30 años, 25 años. No hay una sola elección. Que no hayan recurrido por mérito propio, por muchas razones, a que yo sea candidato a algo. Y opté por ser una vez diputado, que horrorizado a estos diputados, por lo mismo que está pasando ahora. Estos señores, ¿sabes lo que acaban de decir? Regalarse, ellos mismos, producto de las elecciones, unos feriados. Donen su sueldo. Donenlo, porque ustedes no están vigilando. Lo hice así. ¿Quieren saber cómo se hace? Yo les digo, yo doné mi sueldo. En los últimos tres meses de campaña presidencial, yo doné mi sueldo de diputado, porque me dio vergüenza cobrar. Cuando evidentemente mi corazón estaba en la campaña presidencial y no en el Parlamento. Y hoy día conozco senadores que ni van al Congreso, que están preocupados por su reelección, que es súper legítimo. Pues no cobren 7, 8, 10 millones de pesos entre representación y sueldo. A costa todos nosotros, sino que yo quiero que usted elegirle en esta fecha. Franco Parisi dijo en este mismo canal hace algunos días que en las encuestas del día te había superado, pero que no se quiere pelear contigo porque va a necesitar tus votos para la segunda vuelta. ¿Qué impresión te genera en esas declaraciones? Yo tengo la arrogancia mala, compañera. Yo nunca he sido hijo de la encuesta. Y sí le puedo decir que es difícil. No veo gente que vote por nosotros hoy día votando por la derecha, por Matei y por Parisi. No veo cómo. Como ellos dos, insisto, creen que el lucro con la educación es legítimo. Mire, cuando hablo de lucro de repente no se explica. Yo estoy en contra de algo que Matei y Parisi defienden, yo no. Y es que una persona crea que un colegio es un negocio, que lo compre, trate de maximizar su rentabilidad, su utilidad, su plata, y vote el colegio si no le genera utilidad. Matei y Parisi juntos defienden un modelo educativo que considera que se pueden vender los niños con una subvención. Hace poco vi un aviso de diario que decía, en la Araucanía, vendo colegio con los niños adentro. ¿Usted tiene hijos? No. Yo tengo dos. ¿Y sabe qué? No por mis hijas, porque mis hijas son privilegiadas. Por las hijas de todo Chile, yo no quiero que nunca más un niño viva lo que padecen por culpa de Matei y Parisi. ¿Qué es lo siguiente? Mire, compran un colegio, y si es rentable lo cuidan, y si no es rentable lo venden. No se juega en la educación de los niños. La educación es un derecho garantizado para todos. Niños chilenos, peruanos, en esta tierra. En nuestro gobierno, si ustedes nos dan la mayoría. La educación será un derecho y no un lujo. Y será de calidad. Los profesores ganarán lo que tienen que ganar. Habrá educación cívica, habrá educación de valores, formaremos personas. Las necesidades fundamentales de los chilenos están atendidas. En salud, en educación, en vivienda. Son derechos. Y esa es mi diferencia. Yo no imagino un solo votante nuestro, votando en segunda vuelta, por ideas de derecha. Por eso, por lo demás, las encuestas dicen. Que en segunda vuelta somos lejos la opción más competitiva después de Bachelet. El que quiera un cambio, el que quiera un cambio sin miedo, yo creo humildemente que somos la alternativa. ¿Alguien cree que Bachelet quiere el cambio? No. ¿Alguien cree que Bachelet se atreve a cambiar? No. No se atreve. No nos engañemos un segundo. No nos engañemos. Son un cuarto de siglo. Yo sospecho que usted debe tener menos de 30 años. Yo tengo 40. Son un cuarto de siglo. Más de la mitad de mi día he sido gobernado por dos coaliciones. Yo aspiro a conocer en mi vida, a esta edad, a mis 40 años, otro gobierno. Ahora no depende de mí. Yo ofrezco un camino. Ustedes me siguen. Hoy día tú estuviste en el Tdeum, al igual que el resto de los candidatos, y allí se habló mucho de confianza. ¿Qué piensas tú de esa frase? Yo soy crítico del rol que las iglesias están jugando muchas veces en temas de pedofilia y compañía. Pero debo decir que hoy día este arzobispo, que estudia filosofía al igual que yo, y creo que su reflexión hoy día a mí me interpeló como nunca antes. Debo decir que pocos arzobispos me interpelan con sus discursos en los dios, los Tdeum. Este me interpeló. Yo vengo del mundo cristiano por mi familia materna, y vengo de familia amazónica, por otro lado, y de familia agnóstica y laica, por otro lado. Creo en Dios, pero no mucho. En las autoridades de algunas iglesias. Y hoy día escuché una reflexión muy moderna. Creo que el arzobispo dijo algo muy potente. Dijo, mire, el problema de Chile es la confianza. Y yo creo que la confianza no se compra con bonos, con bonos, ni con crecimiento económico. Y Bachelet y Matei, ¿qué es lo que te proponen? Bonos por un lado, y la otra, Coralizón, te propone crecimiento económico. La confianza está en el origen del problema en Chile. No tenemos confianza entre nosotros. Y cuando hay desconfianza no se estudia bien en el colegio. Cuando hay desconfianza en la empresa se gana malos sueldos. Cuando hay desconfianza, carabineros se enfrentan a los mapuches. Los estudiantes se enfrentan a los carabineros. Cuando hay desconfianza hay más gasto militar. Chile tiene uno de los gastos más altos en armas de América Latina. Y yo creo que la confianza se compra con la educación pública. Y el arzobispo de hoy dijo algo brillante hoy día. Dos cosas. Que la confianza es la clave y que la educación es esencial. Y segundo, dijo algo sin ser el Che Guevara. Que la institucionalidad chilena no da el ancho. Habló el arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Chile. No habló. No habló el Che Guevara. Pero él mismo estuvo de acuerdo. Que se requiere entonces, yo supongo, un mecanismo constitucional distinto. Marco, uno de los temas que se viene tal vez más importante dentro de lo que queda de campaña son los debates presidenciales. Tú has trabajado en televisión, por lo tanto sabrán las dificultades, me imagino, de hacer un debate con nueve personas. ¿Cuál es la solución a tu juicio? ¿O qué es lo que sería lo más democrático o lo más interesante de realizar en términos de debate? Sabemos que se están organizando dos protocidos críticos. ¿Qué es lo que propones tú? Yo creo que la televisión chilena inventó un concepto que se llama la parrilla flexible. Para los televidentes que me siguen, los ejecutivos de estos canales, han inventado que pueden cambiar la parrilla según oportunidades. Y lo han hecho. Han retrasado noticiarios. Han hecho cambios. Se acabó la doctrina, la tradición televisiva, que el noticiero empezaba a las nueve, ahora empieza incluso más tarde, terminado. Se acabó esta idea de guerra fría que había en televisión. Estamos en la televisión del 2013, que compite con Internet. Están todas las condiciones, todas las condiciones para que los ejecutivos de televisión, mano al corazón, desactiven este tongo. Desactiven el tongo en el que estamos. Desactiven este engaño en el que estamos, en que va a haber dos debates, ¿sabes cuántos minutos voy a tener para hablar? En total, si el periodista que me pregunta no me roba todo el tiempo. 12 minutos un día, 12 minutos al día siguiente. Yo antiguamente era más chico o adolescente, veía los concursos de belleza, mis chiles. Y me acuerdo que tenían un minuto para responder, invento, por qué les gustaban los elefantes. Había un minuto. Y las mis chiles se ponían nerviosas por muchas razones, entre otras porque tenían un minuto. Y yo tengo que explicar en un minuto, en el debate presidencial, por qué creo que la educación debe ser un derecho para todos. Que los ricos incluidos deben estudiar gratis. Que creo que los ricos deben pagar más impuestos. En otro minuto hay que explicar mi reforma tributaria, para recaudar 5 puntos del PIB, para explicar por qué requiero más dinero fiscal a través de un crecimiento, al menos de 4 puntos, para generar vivienda, salud, educación y jubilación digna. Un minuto voy a tener que explicar el sistema previsional chileno. Entonces, mano en corazón los ejecutivos. Este canal, yo lo invito a través de estas pantallas. Este canal no es parte de Anatei. Pero realiza un debate con los 9. Invítennos. Y sí, claro que es difícil. Pero usted cree que la señora que se enamora 4 horas en llegar a la pega todos los días, le es fácil la vía. Entonces, que los canales de televisión nos respondan. Que hacer un debate para no es muy difícil. Yo fui director de cine y televisión. Hice cosas difíciles. Con todo respeto. Para eso están ustedes los canales de televisión. Para hacer cosas difíciles. Si quieren hacer cosas fáciles, cierren sus canales. Y dedíquense probablemente a otros oficios mucho más simples. Por último, nos queda muy poco tiempo. Por eso te quería pedir un comentario breve respecto de lo que fue una entrevista a Manuel Contreras, que fue emitida por este canal también. En que el ex jefe de la DINA señalaba que admiraba a tu padre. Tú dijiste que no iba a caer en ese juego si nos pudiera ahondar un poco. Yo estoy más viejo, entonces tengo 40 años. No me interpela Manuel Contreras. No es fácil. Creo que es una provocación que es una perversión de parte de él. Trato de no quebrarme, pero me duele el alma. Creo que es un tipo que a través de esto hace mucho daño. Es un provocador. Y no merece mi respeto. Gracias. Gracias por tu tiempo, Marco. Bueno, de esta forma ponemos fin a esta conversación con Marco Enrique Sominami, candidato a presidencial. Pero usted continúa en compañía de CNN Chile porque tenemos más. Chau. 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 Gracias.